Música Dice el apóstol San Pablo en la primera epístola a los corintios Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida Somos las personas más dignas de lástima Con estas palabras, el apóstol San Pablo nos pone frente a lo fundamental de la esperanza Es cierto, en este mundo tenemos que luchar por alcanzar metas Pero todas son cortas y accesibles Hay una meta superior, que es la del cielo Y la esperanza de todo ser humano y de todo creyente Debe ser aspirar a la eternidad Porque, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué tanta exigencia moral? ¿Para qué una conducta intachable? ¿Por qué la lucha cotidiana? ¿Por qué querer que en el mundo exista la justicia y la paz? Solamente por una razón Porque Cristo resucitó Y porque todos tenemos la esperanza en Cristo Si no es así, nada vale la pena Si Cristo no resucitó, todo es vano Es vana la fe Y la esperanza no tiene sustento Pero nosotros aspiramos al cielo Vemos desde acá la grandeza de la nueva Jerusalén El Señor te quiere entregado a tus deberes en este mundo Pero nunca olvides cuál es la meta superior Ir al cielo